La Academia Militar San Diego está de fiesta. Por sus 188 años de fundación, realizaron un pregón con la participación de los estudiantes y docentes, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad. Blanca Chávez, rectora de la institución, explicó las actividades programadas para celebrar un aniversario más de vida institucional. Como siempre, cada año que celebramos la fundación, con entusiasmo todos preparamos una serie de actividades, como lo hicimos el día de ayer y hoy, la competencia del cadete de acero, el día lunes, el concurso de poesía, oratoria y teatro, y así una serie de actividades en la que nosotros queremos demostrar las destrezas alcanzadas durante el año lectivo. La enseñanza en valores y disciplina para la vida son los ejes de formación que se imparten en la institución y por los cuales es reconocida a nivel provincial. Y este sueño, estos proyectos que ha partido desde lo humano, también ha sido regentado por un valor espiritual que posteriormente ha asumido también la curia diosesana como seminario menor San Diego. Y este seminario menor San Diego ha sido la fuente, la cuna de los futuros profesionales, de grandes personajes ilustres de nuestra provincia, hasta de nuestra patria. Cada nivel educativo realizó diferentes representaciones artísticas con el fin de alegrar a los asistentes y a la vez mostrar su gratitud hacia la institución. Disfraces y coreografía realizados desde los más pequeños fueron la temática del pregón de fiestas. Bueno, se siente bien porque sí hay buena formación en toda disciplina militar. Luego del pregón se realizó la presentación de los grupos musicales de los clubes de la institución, quienes se prepararon durante todo el año para mostrar su talento y formación. Simón Bolívar fue el fundador de la academia y en base a su pensamiento revolucionario en educación, Blanca Chávez extendió su orgullo y felicitación. De parte de la Unidad Educativa Academia Militar San Diego, quiero expresar un saludo a toda la ciudadanía y también invitarles a que sean parte de nuestra institución. Las inscripciones están abiertas y esperamos recibirlos con los brazos abiertos. Con cámaras de Diego Martínez, Andrea Rojas, Prisma Informativo.